arrancan las competidoras del Davona Stale temporada 2023 la partida es muy pareja con la sección de la número 6 Gunn Races se queda en el último lugar salta rápidamente por la parte externa la yegua Leaf Not Reyes a tratar de tomar la punta ataca por dentro la favorita Red Copper Ready se acomoda en el segundo en el tercero Underbarred Ad Set en el cuarto está la yegua Dorv Vader junto a ella viene movilizándose la yegua Positano Sunset luego lo viene haciendo la número 2 Infinity Diamond dejando en los últimos lugares a Lynx mientras que Gunn Races se ha quedado en la última colocación 23 exactos el parcial para el primer cuarto de milla está en punta la favorita Red Copper Ready en el segundo intenta movilizarse por el centro de la cancha la yegua Dorv Vader en el tercero por la baranda Underbarred Ad Set en el cuarto está la yegua Leaf Not Reyes junto a ella lo viene haciendo Positano Sunset más atrás se queda Lynx junto a Infinity Diamond y continúa el 6 en los últimos lugares 45 exactos el parcial para la media milla Red Copper Ready está en punta Dorv Vader sigue presionando para el segundo en el tercero Underbarred Ad Set en el cuarto se queda lejos Positano Sunset junto a ella lo viene haciendo Infinity Diamond más atrás aparece el 7 la yegua Lynx cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey para Zelda Bonest Day temporada 2023 Red Copper Ready está en punta Dorv Vader sigue presionando por la parte exterior y viene a presionarla Dorv Vader por el centro está desplazando se va a la punta Red Copper Ready queda en el segundo atropella Infinity Diamond para el tercero pero se escapa el 9 la pupila de Michael J con Miguel Ángel Vásquez y va a sorprender galopando muy fácil ganó Dorv Vader segundo Going to Graces tercero para la yegua Red Copper Ready cuarto Infinity Diamond